¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un nuevo review de una motocicleta bastante, bastante diferente que es la Itálica TC250 que es una moto estilo chopper con un estilo muy original la verdad es una moto que me encanta a mí en lo particular el estilo que tiene es súper rudo, es súper chopper, súper, no sé, todo cromado con negro es algo increíble realmente vamos a ver algunos aspectos de esta motocicleta no llevamos mucho tiempo con ella entonces vamos a decirles de lo que nos hemos percatado estos días que la hemos probado la hemos estado probando en ciudad todavía no sale a carretera porque también no sería muy cómodo probablemente por el asentamiento no la podemos correr demasiado pero hay varios puntos que están interesantes así que acompáñenme un punto súper bueno a considerar de esta motocicleta es este asiento que pues la verdad está increíble o sea te abraza el trasero de una manera impresionante y a mí me gusta, se siente muy cómodo sumando también pues al material que es suavecito aparte de la forma el material es suavecito entonces de verdad no vas a sufrir creo que puedes manejar varias horas sin que quieras parar no es como en otras motocicletas de otro estilo por ejemplo un poco más deportivo que es un poco duro y resulta un poco incómodo entonces en este caso la verdad es bastante bastante cómodo los posapiés son planos entonces aquí sumado la posición de lo que son los asientos bueno el asiento principalmente este es que tienes una posición súper relajada vean esta posición que tenemos aquí de manejo está como que tu cuerpo va hacia atrás y los pies van hacia adelante es bastante cómodo y los cambios si se pueden dar cuenta puedo meterlos hacia abajo aquí, hacia arriba o también puedo bajar con esto bueno más bien subir de velocidades o sea voy a lo mejor en primera bajo segunda, tercera, cuarta está bastante cómodo o sea ya no vas a dañar tus zapatos ignoren también mis panam ahorita voy a ir a patinar un rato entonces son los de uso rudo pero vean o sea es muy muy cómodo el manejo de esta motocicleta vamos a seguir con la comodidad de esta belleza y pues esto también influye mucho que es el manillar el manillar está bastante amplio de hecho vean como queda mi mano está bastante amplio pero la posición es relajada los espejos están bastante altos entonces no estás viendo tu hombro ves súper bien hacia atrás a pesar de ser redondos o sea tú puedes ir bien tranquilo la espada no te va a doler el trasero no te duele las piernas van estiradas y de hecho hay un detalle bien padre vengan para acá vean ese potente freno parece un freno de bocho vean aquí aparte de estar pues plano el posapies vean o sea se siente bien poderoso poder frenar de esta manera o sea sientes que va a ser un auto o sea una moto bastante grande a pesar de ser 250 ok si vamos a la suspensión también podemos ver que es una moto es una moto chopper está diseñada para ser cómoda y eso me gusta mucho me gusta mucho no se sienten tanto los baches obviamente si pasas por una coladera white cap se va a sentir pero en general absorbe bien los baches es regulable la parte de atrás y adelante pues parece incluso que como que tiene forma de suspensión invertida pero no es una suspensión invertida solo es como una cubierta y pues la verdad en general la comodidad creo que es bastante 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 buena pero vamos a su lado negativo vamos a empezar con los lados negativos una de las cosas que más odio de esta moto es este pequeño asiento trasero a pesar de que eso sí la posición de copiloto es bastante cómoda los pies van bastante bien no pasa nada es un asiento muy pequeño y muy duro está súper súper duro y de hecho si sientes como que te vas a caer porque está muy cortito aquí a lo mejor le hubieran jugado un poquito más con el diseño porque esto es extremadamente diferente la verdad este es de 10 la posición y la comodidad y este se lleva como un 6 más o menos está bastante incómodo bastante chiquito pero pues creo que es algo que se puede mejorar se puede mandar a hacer se puede ahí personalizar un poco pues a fin de cuentas es una moto custom es una moto chopper también algo que tenemos aquí por ejemplo es tenemos varios marcadores podemos ver varios testigos por ejemplo aquí tenemos el de gasolina que está bastante bien se ve rudo me gusta tenemos lo que es el velocímetro tenemos nuestro odómetro tenemos pues también el marcador que nos indica las revoluciones y también tenemos aquí un indicador de batería entonces nos indica el voltaje lo que me hubiera gustado a mí a lo mejor este yo no lo veo tan útil puede llegar a ser útil pero me hubiera gustado un poco más que tuviéramos marcha en granada porque nada más a ver si te puedes acercar un poquito aquí tenemos un indicador de neutral pero de día casi no se ve entonces a veces no sabes si entro bien o no entro bien y aparte en Italia que es un poco complicado encontrarlo y pues eso sí lo veo como un defecto porque a veces piensas que está neutral y de repente se te jalonea ya cuando sueltas el clutch pero es un detallito de acuerdo o sea sabemos que es una moto pues vamos a decir austera no necesita tantas cosas y hay muchas otras motos así pero pues sí estaría interesante que tuviera un indicador de marcha en granada igual aquí podrán ver seguramente este parabrisas que tenemos aquí este se lo puso el dueño no viene realmente con la moto pero vean qué chulada vean cómo levanta o sea obviamente esto es cuestión de gustos puede que haya gente a la que le guste o gente a la que no le guste a mí personalmente me gusta porque vean tenemos aquí las direccionales tenemos estas luces gigantes siento que le da un aspecto más rudo más robusto más grande obviamente aquí no queremos imitar por ejemplo muchos dicen no es que como que quiere ser una Harley quiere ser una Yamaha Vistar no siento que de hecho esta moto tiene una personalidad muy marcada o sea la ves y dices es una TC o sea se ve grande se ve robusta no es tan potente la idea no es correr con esta moto la idea es sentirte bien andar pues rodando tranquilo sacarla ocasionalmente a carretera que siento que si te da la potencia siento que si te da la potencia pero vean puffas no se ve súper súper potente y eso también me lleva a otro de los detalles que no me gustan de de la moto ya que estamos aquí vamos a encenderla y vean esto es algo que pues también es obvio por el precio no es una moto muy cara actualmente me parece que ronda los 42 mil pesos en la página de Itálica pero no hay en todos lados ahorita es un poquito agotada porque las compras de buen fin el chino la compró la puedo conseguir en 36 mil pesos porque andaba en descuento pero vean lo siguiente ahí podemos ver las direccionales y tiene intermitentes como podrán ver el único detalle que creo que si se alcanza a ver si está prendida las luces es que toda la iluminación es iluminación convencional entonces eso en la noche si alumbra debo decir que si alumbra pero estaría súper que me tiran led aunque también aquí entra un conflicto es una moto custom puede que algunos prefieran led o prefieran la luz un poco más amarilla un poco más cálida pero en general alumbra más o menos pero pues siempre está la opción de tener leds porque de hecho tenemos acá unos prominentes foquitos bueno más bien las intermitentes la forma que tiene está prominente estos faros auxiliares que tenemos al lado del faro principal está increíble entonces si tuviéramos una luz un poco más fuerte siento que estaría súper genial ¿no? porque alumbraría sin problema si vas en carretera si sales a la aventura ufas estaría increíble y vean estos detallitos también vean este detallito que tiene aquí si querían sentirse rudos vean la calaverita que tenemos aquí una calaverita espartana la verdad tiene varios detallitos vean tiene bastante cromo de este lado todo esto va cromado las barras y el escape eso también me sorprende que el escape sea cromado ahorita está bien mugrosa pero vean todo esto va cromado y el sonido el sonido está muy rico ya está encendida vamos a acercar un poco al micrófono para que se escuche mejor el sonido está muy rico no suena tan fuerte pero tampoco suena como una moto tan pequeña entonces pues siento que a fin de cuentas si parece chopper se siente chopper en definitiva es chopper no quiero que sea esto una pelea de marcas no me gustaría tampoco que se compare con marcas gigantes con grandísimas motos de 250 mil pesos porque la verdad hay que aceptarlo las motos de marca de este estilo son bastante caras si puedes conseguir una de estas por una próxima de 42 mil pesos pues está increíble porque aparte te puedes meter al mundo de la customización hay algunas tanqueras que se pueden colocar aquí por ejemplo tiene una bolsita ven para que tantito por favor aquí también se le compró una bolsita para herramientas tenemos este para brisas que en una moto chopper la verdad las opciones son infinitas son extremadamente infinitas y pueden adaptarle muchísimas cosas si les gusta el cromo pues esto está increíble que déjenme decirles la mayor parte se siente como muy plástico pero no pasa nada realmente por el precio creo que es bastante más de lo que estás pagando o sea esto siento que incluso podría valer un poco más y es una moto que creo que te van a chulear bastante porque no parece 250 ni siquiera parecería que tiene un motor un poco más grande si le tapáramos el 250 que tiene aquí al lado probablemente si dirán es una moto grandota acá choppersota gigante y también hay algo bien curioso comenten aquí abajo si les gustan a ustedes las motos chopper porque veo que poco a poco están saliendo del mercado y ya no les dan tanta importancia como hace algunos años pero pues a mí si me gustan demasiado pero ustedes comenten aquí abajo prefieren las motos nuevas un poco más deportivas o también les gusta el estilo más clásico o qué estilo es el que prefieren vamos a dejarle hasta aquí el video de hoy estas son unas observaciones rápidas acerca de esta motocicleta y nos vemos en la siguiente